bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la dar la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes para de esa forma y agradecerle todo el cariño y todo el aprecio que ustedes a través de mi plataforma me tienen pero para las amigas y para los amigos del signo de géminis quiero preguntarte los siguientes que venían a las líneas hoy te levantaste con alguna incertidumbre con alguna intranquilidad mira sientes que tienes que colocar la protección en tu casa sientes que tienes que hacer una limpieza una canalización un desprendimiento sientes que hay algo en la parte laboral que no entiendes cualquier pregunta cualquier disyuntiva puedes hacérmela a través de mi número de whatsapp el número de contacto y más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis un número de contacto número de whatsapp para mis consultas personalizadas más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis un número si me quiere comenzar a seguir por otra de mi plataforma como lo es mi plataforma de instagram es arroba h ramírez nelson arroba h ramírez nelson la oración tiene poder y cambia el destino de cada uno de nosotros en nuestras vidas por eso a partir de este momento vamos a comenzar con una excelente oración y vamos a comenzar con san marco de león pidiéndole a san marco de león que así como amanzas a la draga y al dragón amanza doblega y vence mis enemigos visibles e invisibles corporales o espirituales que toda brujería hechicería maleficio sacrificio encantamiento maligno maldad rabia rencor tristeza o ansiedad salga de tu vida y que dios derrame sobre ti el amor la constancia la salud el bienestar la tranquilidad y el equilibrio en tu vida te bendigo y me bendigo en el nombre de mi dios todopoderoso vamos a ver qué nos dicen las cartas del estado y géminis guau mira con la carta que comenzaste con la carta del mundo acompañado de el as de basto sabes que la carta del mundo con la carta de las de bastos para tocar el tema de la carta el as de bastos representa a la familia representa el hogar la estabilidad y esta carta dice que si a usted le llegase a suceder algo tu familia se viene abajo pero es el sostén por es el equilibrio pero es la base fundamental de tu familia aunque usted no lo crea muchos son los que se apoyan en ti sabes que dice la carta del mundo con la carta de las de bastos la parte negativa por decir algo para que tú me entiendas esta carta dice que usted no debe es más te voy a decir algo aquí se compra aquí se compra debes conseguir la pluma del oro real la pluma del oro real tiene verde rojo azul tiene varios tonos debes conseguir la pluma del oro real y debes conseguir la pluma que es la más difícil de todas para mí de la torba de ese pájaro negro que saben cuál es la torba tiene otro nombre no me acuerdo y esas dos plumas las debes colocar detrás de la puerta de tu casa sabes por qué porque la carta del mundo con las de bastos dice que usted trabaja en función a su familia usted le ha dado toda su familia usted se preocupa usted lucha por su familia por levantar a su familia y aquí nace el ser menospreciado ser menospreciado el que usted ayuda a su sabes que dice aquí para que tú me entiendas y yo te lo quiero poner de esta manera usted mañana deja de ayudar a un hermano y usted viene y le da un consejo le dice con chale hermano yo yo no sé te quiero dar un consejo porque no te pones a trabajar y él sabe que te va a decir bueno pero si es por el dinero que tú me das yo no te lo estoy pidiendo si usted mañana deja de ayudar a su familia no pasa nada déjelo que ellos también valoren el sacrificio que usted hace porque usted tiene que trabajar todos los días muy fuerte para levantar a su familia dejen que su familia también sepa ganarse las cosas dando consejo preocupada por este preocupada por aquel y ninguno se preocupan de usted pero cuando usted está enferma cuando usted se siente mal cuando te las cosas no le salen bien nadie viene a apoyarte nadie viene a ayudar entonces el mundo dice tienes que empezar a preocuparte por ti tienes que empezar a trabajar en ti tienes que empezar a amarte mucho más no puedes vivir tu vida envuelta solamente no es que mis hijos tus hijos van a crecer y se van a ir es que mi pareja tu pareja tanto temprano va a morir se va a ir se puede apartar de ti tienes que empezar a amarte aprender a comprenderte y empezar a saber hacer cosas que realmente te permitan como persona adelantar la carta del mundo con la carta de las de bastos dice prepárate porque vas a conseguir un nuevo empleo vas a conseguir un nuevo trabajo la carta del mundo con la carta de las de bastos habla de la escalera vas a empezar a crecer a acceder en la parte laboral vas a tener un crecimiento también en la parte familiar el mundo con las de bastos habla del desprendimiento tienes a un familiar mayor un abuelo una abuela un hermano un tío alguien bastante mayor que en cualquier momento va a pasar del plano terrenal al plano espiritual pero en paz en armonía va a descansar por eso es que cuando vemos esta carta la carta tiene mucho misterio por eso es que usted ve el zamuro de este lado los ángeles la proyección de dios aquí es momento de estudiar de relacionarte y comenzar una nueva vida vamos ahora con el 6 de espada y la carta de la sota de copa tú has estado preocupado o preocupado porque tú sientes que tu hijo o que tu hijo están teniendo una relación un poco extraña con una persona tú sabes que la carta del 6 de espada con la carta de la sota de copa quiero decir y tocar varios puntos si yo tengo el 6 de espada con la carta de la sota de copa yo tengo que averiguar que está haciendo mis hijos porque esto habla de una muchacha o de un muchacho joven que puede ser que esté teniendo problemas con alcohol malas reuniones, malas juntas problemas con droga no necesariamente porque no me está hablando de eso pero yo tengo que tener cuidado con lo que mis hijos están haciendo y con quien están compartiendo un 6 de espada es como esa intuición de padre, esa intuición de madre que te dice yo tengo que algo le está pasando, ese no es su carácter, su manera no le conviene a esta persona un 6 de espada con la carta de la sota de copa también dice cuidado con llevar menores de edad para tu casa cuidado si para tu casa tú tienes una hija de 15, 16 años y va a llevar una amiguita de 15, 16 años y mañana vayan a decir que tu hijo o que tu pareja la manoseó, la vio, la hizo algo y se presenta un problema legal no se meten mujeres ni menores de edad dentro de la casa usted me está entendiendo, verdad la carta del 6 de espada con la carta de la sota de copas aquí habla también de una situación que tiene que ver con el sexto sentido y sobre todo en la parte laboral cuídate en la parte laboral porque hay alguien que no te quiere ver bien cuidado conmigo la carta del 8 de oro la carta del 7 de oro que me parece excelente y la carta del 2 de basto le vas a prestar, hay un hermano o una hermana que te va a pedir prestado un dinero para solucionar un problema que tiene personal la carta del 8 de oro con la carta del 7 de oro vas a agarrar un dinero y lo vas a invertir en una empresa en un negocio vas a comprar una mercancía vas a comprar unos productos te vas a meter en una negociación muy buena que va a traer muchos beneficios económicos para tu vida en cualquier momento te van a cancelar de la parte laboral una demanda o un juicio pendiente te van a pagar una demanda te van a pagar un juicio te van a cancelar un dinero te van a pagar unos bonos te viene dinero, amiga y amigo del signo de Géminis la carta del 8 de oro con el 7 de oro es una carta donde es momento de montar un negocio si la idea tuya es salir al extranjero comprar mercancía y revender o montar haga lo que tenga que hacer cuidado con personas que... tú sabes que Géminis hay que tener cuidado con él cuidado con personas que habitan cerca de tu casa, de tu propiedad que puedan estar, mira, pendientes de la puerta, de la ventana de tu casa aquí habla el saqueo aquí habla de que de repente te deja la puerta de su casa abierta y se distrae y cuando viene a ver se le llevaron algo aquí habla de un dinero que se extravía en el hogar y lo más triste es que los que estaban ahí son familia tuya mucho cuidado que se vaya a extraviar un dinero y de repente no sepas cómo reclamar de qué manera decir las cosas wow, la carta del sol hoy las cartas están viniendo de manera espectacular la carta del sol éxito, evolución, prosperidad caballo de basto prepárate porque en cualquier momento vas a viajar a visitar a tu familia la carta de la sacerdotisa la carta de la sacerdotisa en quién usted está pensando en este momento porque la carta de la sacerdotisa habla de una mujer que no te quiere ver bien habla de una ex habla de una ex yo te voy a poner esto la carta de la sacerdotisa como la puedes observar maneja la luna maneja la espiritualidad y esta carta dice que hay una es más yo te quiero preguntar quién es esa persona que tú sientes que te está haciendo daño a nivel espiritual que tú sientes que te quiere ver no quiero utilizar esa palabra quién es esa persona la sacerdotisa usted tiene que limpiarse usted tiene que protegerse porque hay personas que no te quieren ver evolucionar la carta de la sacerdotisa usted tuvo una discusión con una mujer que pertenece al grupo familiar de tu pareja o de tu expareja y esa persona siempre es más aquí nace la maldición a usted hubo una persona que en una discusión dijo que no te iba a ver que jamás ibas a levantar cabeza que te tenía que ver destruida destruido que tú no ibas a servir que iba a acabar contigo quién fue esa persona la carta de la emperatriz con el cinco de oro el hijo pródigo aquí dice que usted geminiana cuando yo veo la carta cuando yo veo esta carta de la emperatriz con el cinco de oro me causa primero una alegría porque habla de un nacimiento de una niña de un niño que viene con mucha suerte con muchas bendiciones tanto terrenales como espirituales que nace la grandeza la carta de la emperatriz habla de ese negocio esa bodega ese proyecto que usted tiene habla también de que usted va a salir a comprar el día de hoy para un centro comercial algunas cosas una ferretería para hacer unas reparaciones dentro de tu casa geminiana geminiano tu número de la suerte 0725 0725 cerramos con la torre y el 4 de copa hágase un chequeo a nivel espiritual para ver por qué te sientes tan estancado sobre todo tan encerrado por qué no quieres salir por qué te sientes tan encerrado vamos entonces con las amigas con los amigos del signo de cáncer con las amigas con las amigas con las amigas